Por supuesto, el deporte político de estas horas es descubrir cuánto puede incidir la foto de Olivos, no ya en la imagen presidencial, que obviamente resulta dañada, sino en las chances electorales del oficialismo. Por supuesto, quizás se extienda varios días, aunque en este país nunca se sabe, porque su vértigo, en campaña ni hablemos, llega a tapar un tema con otro con una facilidad que dejó de ser asombrosa. Por debajo de la incógnita, cuánto incide la foto, todo argumento semeja a desplomarse debido al presumiblemente tremendo peso simbólico de estar en joda de cumpleaños en la residencia oficial y en el momento más duro del aislamiento reclamado. Que se polemizara en torno a los visitantes famosos de Olivos, los famosos, representativos, gremiales, etc. Como hasta la semana anterior y como se hizo acá mismo en Marca el sábado pasado, claramente no es igual que mostrar una fiesta, que se muestre una fiesta. El primer hecho se presta a la discusión. El segundo, en cambio, genera crítica negativa y unánime hasta el punto de que el presidente debió pedir disculpas. Aunque en los diarios, en los medios de la oposición hoy, ahora, advierten que no dijo textualmente ni perdón ni disculpas. Ahora es eso. Bueno. Vayan unas preguntas y afirmaciones que rodean a la cuestión. Están en orden aleatorio. Algunas les parecerán demasiado elementales. Y ninguna altera lo ocurrido. Pero, creemos, son necesarias para no extraviar el marco. Uno. ¿Quién filtra una foto de esa naturaleza tomada hace más de un año y largada a un mes de las elecciones? Dos. ¿Puede creerse con seriedad que el origen es una ardua investigación periodística? Clarín dice ahora que todo apunta al peluquero de Fabiola. Tres. ¿Es real que el presidente no se previno y que olvidó u ocultó a sus íntimos la existencia de imágenes comprometidas? ¿O lo sería, también, que alguien traicionó su confianza? Cuatro. Si fue el propio gobierno quien accedió a brindar de inmediato la lista de asistentes a la residencia. Comillas. Invitando así a que se escudriñara cada pelo y cada señal. ¿Cuánto de indecencia o transgresión pretendió esconderse? Cinco. Ya se ha dicho, pero es imprescindible reforzarlo. La oposición mayoritaria carece de toda autoridad ética para indignarse. De toda, no tiene ninguna. Seis. Por tanto, y ya ha dicho así mismo, gente que convocó a manifestarse en las calles a como fuere a sí mismo durante las instancias más críticas de la denominada cuarentena. Y para no abundar sobre otros tantos aspectos, no debería escandalizarse sin pudor por este yerro del presidente y de su pareja. El escritor Martín Coan en la tecla Eñe, en la revista digital, la tecla Eñe, señala que las más rotundas categorías morales fracasan en los cuidados de la pandemia, pero no por endeblez, sino por impertinencia. Ya que las reglas impartidas han de aplicarse y ser cumplidas ante todo por quien las impartió. Eso que subraya Coan, visto desde una mirada hacia la izquierda, tiene lo antipático de que quien estipuló las reglas es un gobierno progre. No seamos hipócritas. Si la foto de la jodita en Olivos hubiera sido con Macri y Aguada, habría sucedido que el progresismo se deleitara condenándola. La diferencia, y está muy bien, es que un gobierno de derechas no convoca a que de él deban esperarse actitudes ejemplares. Pero de uno hacia izquierda, sí. Y entonces marche preso. Un gobierno como este debe incluso sobreactuar la honestidad. Ahora bien, ahora bien. Tampoco sobreactuar la autocrítica. La crítica y la autocrítica. Por favor. Alberto Fernández se mandó una macana grande. O muy repercutible. Dijo lo que tenía que decir. ¿Cuánto más? ¿Qué se pretende que sea? ¿La Cere con un silicio? ¿De acá hasta el fin de su mandato? ¿Juan Domingo, perdón? ¿Qué les pasa? ¿Esto va a ser el eje de campaña? ¿En serio? La derecha lo atacará, de todos modos. Con también la aclaración de que es cierto que si encima hay un acumulado de disparos en los pies, no tiene acceso el gobierno a la victimización. En lo personal de quien les habla, está el convencimiento de que objetivamente este asunto es una nimiedad. Sin por eso perder de vista tanta gente que se ha visto afectada porque perdió un familiar, un amigo, un conocido. Y está ese choque con la imagen. Insisto, sin perjuicio de esto, esto no puede ser un eje. Uno, personalizo otra vez, no termina de poder creer o de asimilar que esto sea semejante escándalo. Pero en cómo acaba construyéndose la subjetividad masiva de modo influyente, me rige la duda. Lo que uno quiere creer y cree que puede pasar, es que finalmente prevalecerá la voluntad de confiar un poco más en esta experiencia frentista, de familia política ensamblada, enquilombada, de conducción múltiple, que sin embargo se las arregló para tripular esta pandemia y evitar estallidos. Nada de eso significa que no acontezca lo contrario, y más en elecciones de medio término en las que son habituales decisiones contradictorias. suele apoyarse a los oficialismos tanto como permitirse sancionarlos o advertirlos. ¿Quién sabe con total certeza lo que arrojará el efecto pandémico? En las elecciones hablamos. ¿Quién se anima a aseverar sin dubitación que el hecho de Olivos tendrá un efecto decisorio? ¿O que acabará sin pena ni gloria porque la gente priorizará otros aspectos? ¿Quién sabe? Los analistas, los comentaristas políticos, los periodistas de opinión, tenemos la responsabilidad de allegar datos, interpretarlos con seriedad, hasta donde dé la vocación, el talento de cada uno, pero también tenemos la responsabilidad de alguna vez decir no sé, porque además ya ocurrió chiquiscientas veces, ni hablemos de los encuestólogos, ¿no? y de las consultoras, que se equivocan muy feo en las percepciones. Sin ir más lejos, este jueves, anteayer, se cumplió el segundo aniversario de las primarias que anticiparon el triunfo de los Fernández. fallaron absolutamente todas las encuestas, en su mayoría por distancias escandalosas. Nadie vio venir el 47 a 32. Los pronósticos y la prédica de los medios entonces oficialistas auguraban una victoria segura del ex Juntos por el Cambio. Macri pegó una remontada considerable, pero ya no había vuelta de lo que podría resumirse como el fin de una ensoñación. Aquel 12 de agosto fue cuando los votos comenzaron a liquidar la fantasía de muchos argentinos capaces de haber creído cuatro años antes y en muchos casos de buena fe que las conquistas sociales obtenidas entre 2003 y 2015 estaban consolidadas. En consecuencia, se creyó que podía jugarse la cana al aire de experimentar a través de un hombre de negociados con el Estado, tan rico como para que no le hiciera falta robar y tan agente del mundo poderoso como para que llovieran las inversiones locales y externas. Lo comprobado es que el macrismo produjo casi un genocidio económico y habría que mensurar el consuelo de que las urnas presidenciales siguientes corrigieron el error. porque por un lado la mayor parte de la sociedad demostró una capacidad de reacción que en otros lados no se consigue ni por asomo. Pero a la vez también quedó claro que las fuerzas conservadoras y su componente gorila tienen una potencia histórica prácticamente invariable. La pandemia parece haber acentuado el enfrentamiento entre esas dos direcciones siempre con el margen de duda que en la previa de los votos ofrece la pregunta de cuánto es realidad efectiva y cuánto el clima de agitación ejecutado por los medios. Pero hay por lo menos dos cosas seguras. Una es lo imperioso de tener memoria constante viendo los acontecimientos con sentido global y no con la premura que obligan las necesidades mediáticas. La otra es que cuando hay episodios como este de lo sucedido en Olivos que sirve para que cada quien magnifique se bajonee o muestre indiferencia absoluta porque al fin y al cabo son todos iguales cuando pasa eso ¿saben qué gana? Gana ese discurso de mierda de la antipolítica mucho antes que el perjuicio al gobierno y cuando ocurre eso terminan ganando los peores.